buenas queridos amigos saludos cordiales bueno en este día bueno estaremos haciendo el envío de un paquete de samples para las percusiones que ofrecemos bueno en este caso estaremos enviando para brockton massachusetts para mi amigo juan kinder así que le vamos a enseñar que lo que vamos a cargar le enviamos de memoria los kits personalizados de mi persona bueno y también aparte enviamos samples por unidades para que puedas tener y guardarlo cuando usted necesite para que pueda reemplazarlo y así ahora le enseñamos el procedimiento lo que estamos cargando en la memoria flash drive que estaremos enviando a nuestro amigo juan kinder bueno como ustedes pueden ver aquí vamos a transferir este archivo aquí está la memoria flash drive lo tenemos aquí porque estas computadoras no traen para usb usb regular entonces hay que con una conversión estamos sacando de usb c de las pequeñitas vamos a transferir lo bueno este archivo este archivo que va ahí lo tenemos allá ahí está justamente transfiriendo el archivo ya lo transferió vamos a ver qué más tenemos aquí bueno y también estos dos archivos que están aquí estos dos archivos que contienen bueno el archivo que ya lo transferimos que es este este contiene los kits ya listos nomás descomprimirlo ya lo vamos a descomprimir ahorita mismo pero en caso de que no esté descomprimido solamente descomprimir y hacer la recarga en la percusión vamos a ponerle este también bueno como yo ya lo tengo igual lo podemos reemplazar ambas reemplazar y ya está transfiriendo ahora mismo bueno nosotros estábamos un poquito por corto de tiempo estábamos andando por aquí pero sin embargo cumpliendo con la responsabilidad ahora ya está transfiriendo aquí los archivos así que no se olviden amigos hasta que ya falta poquito nomás pero no se olviden amigos cualquier duda cualquier inquietud aquí estoy listo para servir aquí está como ustedes pueden ver dos archivos de comprimidos comprimidos cada uno tiene como 600 samples entonces en dos sería como 1200 mil 100 a 1200 samples en unidades y aquí tenemos vamos a descomprimirlo aquí tenemos la programación listo los kits aquí está descomprimiendo ahora mismo así que vamos a esperar un momentito ahí está listo como ustedes pueden ver aquí está la carpetita vamos a abrir la carpetita aquí está este archivo 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 ya está en la memoria flash drive que estoy enviando aquí la memoria de 64 gigabytes porque no había más más pequeña es más que suficiente pero sin embargo estamos enviando este de 64 gigabytes que es más que suficiente bueno aquí abrimos esta carpetita y aquí está este es el archivo dice SPD o SPD o SPDE aunque esto lo ponemos lo ponemos en la percusión luego de eso ya de una lo hacemos a load all y ya estará está transferiendo todos los archivos a la percusión y ya estará listo para para que puedas entonar la percusión así es así que cerramos y ahorita en este mismo instante estamos ya y cerca del fedex así que vamos a proceder con el envío aquí estamos llegando por supuesto el respectivo envío aquí está listo bueno querido amigo juan kinder ya hemos llegado haciendo el envío respectivo así que todo el paquete estará llegando al transcurso de dos días así que amigo espero que puedas cargarlo y espero que puedas disfrutar de todos los samples y los kits que hemos que hacemos la personalización y pues espero que pueda disfrutar gracias y bendiciones cualquier inquietud estamos listos para ayudar para servir gracias